¡Se viene el arranque de la primera parte! Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Para el partido han elegido un 4-5-1. Intentarán pelear por el control de la pelota ahí en el cinturón de la cancha, en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de ganar en superioridad. El resultado de estar bien parado, intercepte el balón. ¡Le va a pegar y le sale un chancletazo! ¡Le ha pegado con la chancla en ese disparo! No le echemos la culpa a la pelota, ¿no? No. Ture Yaya. Kyle Clicy. Lo tiene Sergio Agüero. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Y ahí va metiendo la bocha al área. Mala la entrega para regalarle el balón al contrario. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Ya había cometido... Las infracciones anteriormente y ahora sí que le corresponde la amarilla. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá... ¡Jesús Navas! Muy buena tapada de este arquero. Si no están atentos en la próxima, los vacunan. Han perdido la posición de la pelota. Ahí lo deja atrás. ¡Jesús Navas! Jesús Navas. ¡El cun Agüero! Como para no enojarse consigo mismo, ha fallado una posibilidad enorme. Y acá se ganan un tiro libre. Carrick. Lo tiene Sergio Agüero. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! Arranca nuevamente el partido. 1 a 0. Raheem Sterling. Ahí va la pelota. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Viene un tiro de esquina. Un tiro de esquina más. El punto del arquero. A jugar el fútbol con las manos. A jugar el fútbol con las manos. Fernando Touré y allá. Buena carga Se está peleando duro por la pelota El árbitro dice falta Chris Molling Intentando abrir el campo ¡Ole! Y se quita la marca Fuerte puñetazo Buscará hacer daño con este tiro libre Saca la pelota puños Toño Valencia Michael Carrick Ashley Young Ha llegado bien el Caracar para quedarse con el pelón Jesús Navas Se escapa de la defensa Valencia Ture Yaya El árbitro que le suma tres minutos más al partido Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Rudy Valencia Lleva la pelota a zona de peligro Toño Valencia Hemos llegado a la primera Ha comenzado la segunda parte del partido Michael Carrick David Silva Sterling Valeria Gesboya Chample que le metió la pelota Chicx A ver Que le metió Altera Agu A ver E ��isations 85 En No sé Marito, pero de técnico Hacés cosas para proteger a los jugadores Y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal Sí, normalmente el entrenador Tiene que ser inteligente para no meter preso A un solo jugador Buscando el costado Fernando Lo tiene Sergio Agüero Cada uno peleando por la pelota Momento para que el árbitro tome una decisión Y es amonestado por esa falta Esta pelota que llega muy fácil al arquero Vincent Kompany Se abre espacio Puede ser una oportunidad ¡Dure! Muy buena tapada de este arquero A ver si exprimen al máximo este córner La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota La tiene Sergio Agüero Le va a pegar ¡Afuera! ¡Afuera! La peor La peor Ashley Young Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Jesse Lingard No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa Vincent Kompany Vincent Kompany Sterling Bien parado, enorme anticipación Ashley Young Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla Rapidez en el tiro libre Aquí tiene apoyo Se abre espacio ¡Pega en el palo! Ashley Young Rooney Le pegó ¡Bien el arquero en esa! Y hoy se queda con la pelota Con mucha facilidad Toño Valencia David Silva El árbitro ha silbado Se viene la tarjeta amarilla Bien sacada la tarjeta Pablo Zabalita Pablo Zabalita Rooney Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Hay dos minutos de tiempo agregado al partido Ahí va el zapatazo Bien, así se ejecuta Y desde ahí tiene para meter un zapatazo Ahí viene el tiro libre Ha pasado muy Se termina el partido No todos los resultados No todos los resultados